¡Entré, flaca, entré! ¿Cómo que a dónde? ¡A la licitación! Tenemos que celebrar, mi amorcito, ¿ah? Te espero en una hora en la casa. ¿Qué haces acá? Hola, papá. ¿Por qué no estás en el aeropuerto con tu mamá? No voy a ir. Claro que vas a ir, si ya nos hemos despedido y todo. Me quiero quedar contigo. ¿Se puede saber qué está pasando? Nada, no ha pasado nada. Tu hija puede ser bien difícil a veces. Conmigo nunca se pelea. Claro, porque nunca te ve. Necesito hacer algo realmente importante. Necesito que llegue mi momento. Tu momento ha llegado el momento de cuidar a tu hija. Ay, papá más fuerte. ¿Y eso? Se llama Pinocho. No, no y no. De ninguna manera va a haber un... ¡Le puso Pinocho en tu honor! ¡No me mires! Oye, ¿qué te pasa? Con las reglas, ¿qué te pasa? ¿Y qué tipo de flujo tiene su tipo? ¿Llujo? ¿Cómo que flujo? El flujo es la cantidad de sangre que sale por la vagina. ¿Vagina? Mi hija es una niña, no tiene vaginas. Necesito que te quedes con mi hija. ¿Qué? Esta mañana. No. ¿Te gusta? Me encanta y yo creo que podemos ser socios, tú y yo, ¿eh? ¿Margarita? ¿Quién te dijo que podías agarrar mi computadora? Parece que no me quisieras. ¿Por qué no me puedo quedar contigo? Porque tienes que estar con tu mamá y yo necesito estar aquí, tranquilo. No quiero ir. ¿Por qué no? Porque quiero que me conozcas. Si a mí alguien me dijera algo así, me derrito. Rafa, ya me tienes harta. ¡Papá! ¡Evejita! ¿Puedo ver tele con ustedes? Desde que esa niña llegó ya no tienes tiempo para mí. Antes ni siquiera te importaba tu hija. Perdón, ¿qué haces tú acá? Me invitaron a una comida. A mí me invitaron a una comida. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Margarita necesita estar con su mamá. ¿Tienes miedo de ser papá? ¿Tú qué sabes de ser papá? Nada. Pero sí sé lo que es ser un hijo con el corazón roto. No le rompas el corazón, tú chivolo. ¿Te pareces a tu mamá? Estoy buscando a Claudia, la chica que vive... No, no, para mucho por acá. Por primera vez tengo una relación cercana y real con mi hija. No lo dudo. Ya no. No, 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 no. Ay, no, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! Vamos a comer algo rico. ¡Sí! ¡Visa vegetariana! ¿Qué? Es bien rico. No, 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 no. Gracias.